Háblame, háblame, amo las cosas que dices, háblame, háblame y deja abrazarte y darte mi amor. Quiero oír solo de ti, dime tú que me quieres, háblame, háblame, dime por qué, quiero saber. Me gusta oír las cosas de amor que me dices a mí, mi amor. Y por favor, una vez más, dime que me quieres a mí. Háblame, háblame, abrazame con tu amor. Háblame, háblame, cariño yo, te quiero a ti. Me gusta oír las cosas de amor que me dices a mí, mi amor. Y por favor, una vez más, dime que me quieres a mí. Háblame, háblame, abrazame con tu amor. Háblame, 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 cariño yo, te quiero a ti. 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 Te quiero a ti.